bueno amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo acá nos encontramos en el cuarto de neri bueno el día de hoy pues ya me hice mi tratamiento hace unos minutos porque normalmente me lo hago a las 6 de la mañana primera hora es el primer tratamiento el segundo ya medio día tercero y así me voy vamos ya entonces hoy en día pues a dios gracias y ya me agarre la onda todo esto pero igual amigos les digo que siempre pues tengo que hacer esto aunque ya no quisiera hacerlo pero lo tengo que hacer porque si no lo fuera así pues bueno ya no puedo estar enfrente de cámara me entienden va entonces otra de las cosas también de que pues no se me fue fácil la operación la verdad que no y hoy en día pues siempre o sea hoy en día entiendo mejor decir entiendo a una mujer en el sentido de cuando le hacen operación le queda cicatriz como cesárea algo así le queda todo eso va y la verdad que sí pues tal vez no es igual va la situación de una mujer con lo mío va pero tiene casi lo similar sí son como que dolores no pasa la verdad que sí pues al principio pues es bastante doloroso la verdad que sí me dolió más esta operación de aquí que lo que pusieron aquí mira aquí no me dolió nada el catete no me dolió casi nada nada aquí no me dolió entonces este un montón de cosas muchachos la dieta otra de las cosas también yo me da cuenta que en una mujer pues son no sé si dos o tres meses de dieta va tres supuestamente pero la mayoría no hace los tres porque algunas tienen que trabajar otras que no sé en casa tienen muchas cosas que hacer entonces no cumplen toda la dieta ay dios entonces con lo mío pues al principio pues fue una dieta bastante delicada tener en cuenta los videos a mí yo para caminar así caminaba a mí yo me dolía demasiado para caminar para levantarme de la cama a muchas cosas me sentaba muy despacio sí uno otro lo más duro también no sé ni por qué pero cuando la persona está en una operación este le da tos y uno está operado empieza a coser y el dolor no me lo crean pero uno está operado empieza a coser pum chica verás que ya como aquí es caluroso y tú te operas allá en la capital y ahí ya había mucho frío me imagino que eso te afectó por eso te agarró todo va como el cambio de clima o el frío, pues todo eso me afectó bastante cierto, y me dio tos, cada vez que tosía, yo sentía la muerte, era que dolor cuando uno estaba recuperado, pero bueno, gracias a Dios, en primer lugar, a Dios, hoy en día pues ya he superado todo esto, me ha costado, no me ha sido fácil, me ha costado, pero ahí lo voy superando, solo me quedó la cicatriz, vamos a ver, para que ustedes observen como es realmente algo, algo así va, esto se lo ponen por motivo de cuidado contra el polvo, o cualquier cosa, y para guardar el catéter va, es, esa que está arriba que es, esa cicatriz, aquí me dio un hoyo, para ingresarte la manguerita, con agujero, y aquí va osido la manguera, la manguera va así, ve, y aquí va osido, ve, o sea, la manguerita, así ve, así va osido, ahí ve, oye, aquí me sacaron puntos, y aquí me sacaron puntos, ve, aquí me hicieron un agujero, ahí está la manguerita, va hacia el lado de adentro, y eso te queda como una cuarta, más o menos adentro, ajá, la manguera es larga, una cuarta y media casi, ajá, entonces miren, así es como, tiene, y se lo sostiene con esta, con este, ¿cómo se llama? con la cinta, para que algún, algún día le jale eso, pues no se le vaya a salir, porque eso es bastante delicado, bueno, así es como, para que ustedes vean realmente, cómo es, ¿verdad ustedes? son imágenes fuertes, pero de que, yo sé de que, más de alguno, va a recapacitar con, con esto, ¿verdad ustedes? porque créanme que una enfermedad así, no es para nada un juego, ¿ah? y para que se tomen en serio eso de, de comer bien, y tomar, no tomar bebidas, tomar mucha agua pura, ajá, tomar agua pura, y fíjense que yo soy una de que, no sé por qué, pero yo el agua casi no, yo tomo agua, pero cuando me acuerdo, es que no sé, pero yo me la paso todo el día ocupada a veces, y cuando me acuerdo voy a tomar agua, y me asusto a veces, porque yo sí quisiera tomar bastante, o sea, quisiera tomar, por la pena, ustedes, es miren, ¿te acordás que, yo pasé los días, o no sé cómo decirte, que mucha agua tomaba? sí, ¿te acordás? pero, tú tomabas bastante agua, porque te agarró miedo, de que te dijeron, de que ya estabas malo, de, de eso, pero que todavía no estabas a un límite, pero tú tomaste, tomabas demasiada agua, y vas a tomar mucha agua, también es malo, en exceso, pero, en sí, Nery, desde que le habían dicho, él siguió normal, ¿verdad ustedes? sí, pero, este, yo siento que si hubiera tenido una dieta restringida, tal vez hubiera durado un año más, así, normal, sin, sin estar mal, o quizá, te hubieras evitado, si hubieras seguido una dieta, pero, pues, lastimosamente, nadie se lo comentó, nadie se lo dijo, y, pues, él no siguió ninguna dieta, ¿verdad? ajá, entonces, pero bueno, este, ya, ni llorar es bueno, dijo, la verdad que, sí, poco a poco, hay que tener paciencia, mira, pero no mullas tú, muchachos, ya estoy montado, en el macho, va, y, y aquí no me queda de otra, que, dale pa' delante, va, Emel, sí, poco a poco, echarle ganas pa' delante, va, porque, no mullas tú, ya se puede hacer, va, eeeh, primero Dios algún día, pues, tenga una, una, un trasplante, y eso me va a ayudar mucho, va, sí, pero por el momento, pues, seguimos aquí, va, este es el cuartito, donde yo, solo yo hago todo, y también te lo terminé, ya estoy fuera de esto, y hasta medio día, hago lo otro, todos los días, lo hago así, lo bueno es de que, no estás viajando, los que se hacen hemodialisis, pues, lastimosamente viajan, pues, cada dos, tres días, pues, fíjate, y esto fue la opción buena que hay, el doctor me dijo, que si yo quería hacer mi operación, la, lo que es parte, la, la diálisis peritonial, llama esto, va, diálisis peritonial, invitarme el catete, va, para no estar viajando, y a veces no hay máquinas, es un problema, porque a veces no hay máquinas, porque créanme que aquí en Guatemala, yo sé que hacen el esfuerzo, verdad, para atender a las personas, pero no hay los suficientes requisitos, o, ¿cómo se llaman los suficientes máquinas? Ajá, en este caso, casi no hay máquinas, afuera hay cola esperando, ustedes a veces salen hasta las once de la noche, verdad, las personas, mira, pues, son varios turnos, por ejemplo, en la mera central de Aunaer, hay ochenta máquinas, ochenta máquinas de ahí, entonces, el primer grupo, era las seis de la mañana, ochenta personas, y tiene más, entonces, el otro grupo, otra vez, ochenta personas, o sea, que no se tiene ninguna máquina vacía, cada grupo, ochenta, entra, ochenta, y ustedes dirán, ¿por qué hay tantas personas? sí, pero es que, ahí a la capital, llegan personas de todos los municipios, o sea, de todo el país, no es solo de, perdón, de un municipio, sino que es de todo el país, prácticamente, en alta verapas, un día, pasa mal, un masaje, y va a ser la capital, y es por eso, es por eso que se llena, ¿verdad ustedes? sí, pero ya ven, hay que tomar conciencia, ¿verdad? y cuidar nuestra salud, porque, uno se puede sentir bien, pero de un rato a otro, es que uno, se puede poner mal, ¿verdad ustedes? y les recomendamos también, chequearse, cada cierto tiempo, ¿verdad? porque, con eso ustedes pueden evitar, que alguna enfermedad, este, se desarrolle, porque, supongamos, van a chequear, si les encuentran algo, a tiempo, todavía tienen tiempo, para detenerlo, de tratarlo, ¿verdad ustedes? pero encontrar algo, ya cuando ya está muy avanzado, es bastante triste, es el problema, a mí, o sea, a mí me regañaron también, ¿verdad? que porque no vine antes, me decían a mí, ¿verdad? para hacerme la predialisis, y no es la dialisis, sino que es predialisis, antes de todo, ¿verdad? entonces, bueno, como les digo, uno es dejado, uno es descuidado, la verdad que, puede ser, va mucho, me decían, vos te brujero, he estado usando, de brujería, no he hecho nada que ver, chicas, sencillamente, puro descuido de uno, y eso fue lo que me afectó, fuertemente, pero bueno, ¿qué podemos hacer, va? ya las cosas, ya también hechas, ya ni vuelve a lamentar, ya si ya está hecha, y es cuestión de, moverse uno, y ver cómo buscar solución, va, es lo más importante, así es, entonces, así es, pues, como está mi situación, y, yo sé, hay muchas personas, que, que siempre me siguen, y cada día, pues, van viendo mi proceso, o a mi saludo, y hay otras personas, también, que, quizá le llaman a Anel, le preguntan, cómo está, cómo ha seguido, cositas así, verdad, entonces, se las agradece, bastante el aprecio, verdad, por cierto, y gracias siempre, por el apoyo, a algunas personas, verdad, y pues, ahí estamos, miren ustedes, así es, entonces, este, muchas gracias, como dijo Emily, muchas gracias, para las personas, que siempre, han estado muy atentos, a mi persona, les agradezco, de todo corazón, y es así, pues, siempre voy a estar, continuando, a ver, 15 días, cómo voy para adelante, que el miedo, que tengo a veces, que me puede caer, una infección, es el miedo, el temor, que todos los pacientes, renales tenemos, pero, por eso, necesitamos la manera, de venir aquí, lavándome las manos, desinfectarnos, mascarilla, otras cosas, y hacer mi proceso, va, entonces, pero ahí estamos, entonces, bendiciones para cada uno, de ustedes, ahí, saludos, en general, nos vemos, nos vemos, ¡Gracias!